Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. El boxeo nació en la cuna de las culturas griega y romana, en las que los contendores armados con protectores metálicos para las manos que estaban recubiertos por clavos muchas veces mataban a sus contrincantes. En la modernidad, Inglaterra fue uno de los primeros países en celebrar torneos de boxeo hacia mediados del siglo XIX. A pesar de que tardó algunos años en aparecer en América Latina, el boxeo es hoy en día uno de los deportes más representativos de algunas regiones de Colombia. ¿Saben qué departamento de Colombia nació el boxeo? ¿El boxeo? No sé. No. El boxeo no, pero pues creería que es en la costa. Los antecedentes del boxeo en Colombia datan de 1874 en el departamento de Bolívar, cuando un hacendado cubano se instaló en el municipio de María la Baja y creó uno de los primeros gimnasios destinados al entretenimiento y esparcimiento de los trabajadores. A finales del siglo XIX sucedió el inicio formal del boxeo en Colombia gracias al trabajo de Andrés Gómez Hoyos, quien para entonces había logrado la instauración de este deporte gracias a la fundación de un gimnasio en la Universidad de Cartagena. Los años que siguieron estuvieron marcados por la realización de la primera velada de boxeo profesional en Colombia y la creación y organización de la Federación de Boxeo de Colombia. En Seúl 88 tenemos la anécdota del 10 de julio que fue despojado de la medalla de plata porque no tenemos fuerza internacional, no tenemos rosa internacional, no nos conocía nadie, ya los restos países nos respetan, los jueces nos tiran duro. Esas son cosas muy bonitas y placenteras que nuestro país va sentando el precedente del boxeo en Colombia. El 6 de octubre de 1921 sucedió la primera batalla de boxeo en la ciudad de Bogotá, en el popular Salón Olimpia. La pelea entre Rafael Tenjo y el belga René Bonhot, a pesar de la derrota del colombiano, trascendió los ámbitos deportivos y fue a dar a la primera página de los diarios nacionales más importantes. A partir de esto, los combates de boxeo migraron a diferentes ciudades del país como Cartagena, Montería, Barranquilla, Santa Marta, Cali, Manizales, Bucaramanga y Medellín, lo que dio origen a lo que hoy en día es el boxeo colombiano. Lo más grande que tenemos es Kid Pambelet, que está en el Hall de la Fama. Bueno, esos problemas personales lo han llevado a no ser un ejemplo de vida para muchos jóvenes, para muchos deportistas, muchos niños y bueno, para Colombia. Pero sí ha sido el mejor peleador en la historia del boxeo colombiano. En 1922, Colombia debutó en el boxeo mundial cuando el barranquillero Fernando Fiorillo peleó por primera vez en la ciudad de Nueva York contra el norteamericano Tommy Crecan. El boxeo ha sido un deporte de los sectores más pobres del país, sobre todo de aquellos aislados de las grandes ciudades colombianas. Una de las figuras del boxeo de mayor reconocimiento en Colombia fue Antonio Cervantes, mejor conocido como Kid Pambelet, oriundo de San Basilio de Palenque, quien se convirtió en el primer colombiano en alcanzar un título mundial de boxeo, cuando en 1972 venció al líder mundial Alfonso Peppermint Fraser. Tenemos gran capacidad, grandes talentos, pero necesitamos apoyo para podernos fogear, para poder crecer la cantera nacional, que hay muchos niños que se están perdiendo en muchas regionales y pienso que de esta manera podemos rescatar, hacer potencia y conseguir muchos triunfos a nivel mundial y olímpico. Hoy en día, el boxeo no alcanza aún a consolidarse como un deporte nacional. Aún así, siguen siendo varias de las regiones del país que se destacan notablemente por ser la cuna de importantes boxeadores que han hecho una carrera internacional, pues la falta de espacios en Colombia les ha impedido hacerlo dentro del país. Ingrid Valencia, deportista colombiana, fue la primera mujer en competir en el boxeo femenino de unos Juegos Olímpicos. Digamos, uno conoce los deportes, pero pues no su origen acá en el país, y pues es chévere, me parece interesante. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.